El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Plan de Desarrollo para el Bienestar con el que se atenderá a 91 municipios por donde pasan los ductos de Pemex. Dar a conocer el Plan de Desarrollo para el Bienestar en comunidades, en municipios por donde pasan los ductos de Pemex. Son 91 municipios los que se van a atender con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolinas y de otros combustibles que, como lo hemos visto desgraciadamente, significan arriesgar la vida, perder la vida. Dijo que el plan consta en una primera etapa de ocho acciones. Pensión para adultos mayores, pensión para personas con discapacidad, producción para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro, tandas para el bienestar y el Sistema Nacional de Becas Benito Juárez. Este último se divide en tres secciones, para educación superior, media superior y básica. Ocho acciones, en total significa beneficiar a un millón seiscientas ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y siete personas. Y es una inversión de tres mil ochocientos cincuenta y siete millones, es una primera etapa. Y no es para mediano plazo o largo plazo, mucho menos. Ya comenzó esta acción. Y esta primera etapa va a estar iniciada, consolidada en febrero, a finales de febrero. Indicó que los recursos de dichos programas se entregarán directamente al beneficiado a través de una cuenta bancaria. Ya inició la entrega de apoyos, la dispersión de recursos y en un mes más se entregan todos estos apoyos a un millón seiscientos ochenta y ocho mil personas. La entrega es de manera directa, porque se ha hecho un censo que llamamos censo del bienestar. Y es con tarjeta, por lo general tarjetas bancarias, va directo el apoyo a los beneficiarios. No se entrega el recurso a ninguna dependencia, a ninguna organización, a ningún grupo. En el caso de estos noventa y un municipios, se van a dar veintiún mil setecientos doce apoyos, enero, febrero. Al mismo tiempo en que daba su conferencia de prensa matutina, se informaba de la lista de nominaciones a los premios Oscar, por lo que el presidente felicitó al director y al elenco. Acerca de Roma es una gran película, según lo que me han comentado, no he podido verla. Sé que es un cineasta de primer orden, un orgullo de México, a quien felicito, también a todos los actores, a todos los que intervinieron en esta producción. Mis felicitaciones, son muy buenas noticias, eso es lo que puedo comentar, y recomiendo que todos veamos la película. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.